Pasajeros de ida y vuelta y un ardiente sol nos dieron la bienvenida al puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica a Colombia y Venezuela. Acá, lo primero que llama nuestra atención es la cercanía de las autoridades de los dos países. Pareciera como si los 70 días que ha estado cerrada la frontera, en lugar de separar, hubiera unido más a estos pueblos hermanos. Toda la vida ha sido una frontera alineacional de paz entre hermanos, como colombianos, como venezolanos, porque yo tengo 54 años de vivir en esta frontera y todo el tiempo hemos estado como hermanos. Luego de dejar el paso fronterizo y metidos en Cúcuta, echamos de menos las ventas informales de gasolina venezolana. Con ese interrogante encontramos a Alfredo, quien desde su trabajo diario ha visto como las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela disminuyeron el contrabando de combustible y dejaron al descubierto. La saquen de la bomba para revenderla. La falta de suministro de gasolina colombiana para atender la demanda que antes era cubierta por el combustible de contrabando. A pesar de que el gobierno nacional nos está mandando gasolina subsidiada, la gasolina que llega no es suficiente y es una constante rogadera para que nos mandan la gasolina que necesitamos, como si el gobierno nacional nos está dando un trato como si nosotros no fuéramos colombianos. En esta ciudad se consumen cerca de 13 millones de galones de gasolina cada mes, de los cuales el Estado colombiano suministra solo 3 millones, lo que quiere decir que más de 10 millones de galones llegaban de contrabando. Sin embargo, para defensores de derechos humanos, continúa el contrabando de combustibles y alimentos, ahora manejado desde Colombia por grupos paramilitares que retornaron de Venezuela. El contrabando continúa en grandes escalas. Ahí lo único que se ha minimizado es el pobre de personas que llegaban a buscar un kilito de arroz, algunas cositas allá en Venezuela, que no lo pueden hacer. Por su parte, organizaciones sociales consideran que de nada sirven las medidas del gobierno de Nicolás Maduro para acabar con el contrabando si el Estado colombiano no genera condiciones de vida digna de este lado de la frontera. No hay recursos, no hay nada, no hay ambiente aquí para decir que el colombiano puede estar aquí en Colombia, no necesita salirse de otro país a buscar trabajo. Para organizaciones de víctimas del conflicto armado, más allá de esperar la reapertura de la frontera, el gobierno de Juan Manuel Santos tiene que mostrar su voluntad para construir una frontera de paz, atacando y desarticulando los grupos paramilitares que continúan manejando el contrabando de combustibles y alimentos. Vladimir Carrillo, Telesur, Departamento de Norte de Santander, Colombia.